que tal amigos aquí nuevamente saludándolos desde finca frutícola los naranjos como siempre hablándoles del campo y la producción agrícola saludos muy especial como siempre a todos los amigos seguidores del canal a los que cultivan la tierra a esos campesinos que día a día se levantan a producir a darle golpes al mundo como decimos nosotros hoy está haciendo un sol de esos soles que calientan sabroso sol muy duro está haciendo hoy intentó ya caer agüita pero no no cayó agüita pero seguimos esperando porque realmente el tiempo está muy seco ha llovido pero lo que cae no es suficiente para el tiempo tan seco para el calor que hace tan enorme que está haciendo definitivamente está preocupante porque cada día pues un poco más complicada la situación pero bueno quería saludarlos por menos de este vídeo hoy dejarles una enseñanza contestar algunas preguntas de algunos amigos que me escriben y poder que hoy pueda dejar una enseñanza a alguien en el mundo alguien que mire este vídeo hoy y que pueda aprender algo yo quedo totalmente contento con que eso suceda entonces estoy estoy sudando yo sudo demasiado pero bueno a la sombra de mis plantas de maracuyá aquí estoy a la sombra de mis plantas de maracuyá ustedes las pueden ver casi que a simple vista es como si no tuvieran fruta es un cultivo que tiene ya seis meses larguitos y gracias a dios ha echado bastante fruta sigue cargando tiene bastantes canastillas una unos rebrotes vea totalmente sanos así tienen que permanecer los rebrotes de nuestras plantas de maracuyá nuestros cogollos mire totalmente sanos muy sanos como podemos observar vea este ramillete aquí totalmente sanos cero trips todos como ustedes observar tienen flores tienen las canastillas que nosotros llamamos hay mucha canastilla en camino por eso la preocupación porque pues realmente no le tengo riego porque se supone que en esta temporada es temporada de invierno pero vea dios quiera que llueva para que esa flor cuaje para que esa flor llegue a feliz término y por aquí pues todavía hay fruta de excelente calidad no se ven casi porque están aquí dentro de la dentro del follaje dentro de la hoja están mire por acá por abajo tenemos frutas aquí hay una casi que en el piso vea toca levantarla porque es que está contra el piso y la espaldera pues está alta vea está alta y está casi pegando al piso y tenemos frutas por todo esto hacia arriba hacia abajo ya por todo esto tenemos muy buenos frutos una fruta muy bonita pero bueno quería mostrarles un poquito eso y contestar la pregunta de carmen cecilia carmen cecilia escribe y hace una pregunta y dice ella con preocupación dice que tiene una planta de maracuyá con muchas flores y que llegan muchísimas abejas pero que no cuajan ella cree que esa planta no es macho porque le han cuajado algunas poquitas frutas no le cuajan entonces para carmen cecilia hay algo que le quiero decir a usted y a todos los amigos que siguen el canal y que cultivan estas hermosas plantas este hermoso cultivo como dice el maracuyá primero que todo vea las abejas yo repito esto porque es que yo soy cultivador llevo mucho tiempo en este campo llevo mucho tiempo mucho tiempo estudiando estas plantas conociendo el desarrollo de ellas mirando todo lo que sirve lo que no sirve porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el campo ser muy cuidadoso con nuestras plantas observar analizarlas yo tenía un amigo yo tenía un amigo que decía las plantas hay que hablarles hay que hablarles y literalmente uno lo encontraba en el lote hablando hablando solo hablando solo y yo le decía bueno y usted que hermano y yo no hablando con las plantas porque hay que hablarles eso decía el hombre y pues mire uno iba a los cultivos que ese señor tenía ya no está el hombre desafortunadamente pero uno iba a los cultivos que ese señor tenía eran hermosos eran maravillosos pero él era muy cuidadoso con sus plantas él estaba pendiente de las hojas el comportamiento lo que aplicara él hacía monitoreos constantes que es lo que realmente nosotros debemos hacer entonces desde mi experiencia como agricultor les digo mire las abejitas ellas cumplen un papel muy importante y lo dice un ingeniero de república dominicana en un comentario que me hace que las abejas cumplen un papel importante claro que sí las abejas cumplen un papel muy importante en la naturaleza ellas llevan el polen llevan el néctar hacen polinización todo ese tema eso yo como agricultor sé que es así es así pero en mi cultivo de maracuyá las abejas todas las abejas son plaga es así es así es así es plaga como tener maleza como hay maleza aquí en este lote todo lo que no sea maracuyá es maleza todo lo que no es maracuyá es maleza porque aquí lo que tengo es un cultivo de maracuyá y si tengo otra cosa me va a ser competencia entonces en ese caso la maleza me hace competencia en ese caso las abejas para mí es un problema es un problema las benditas abejas porque qué hacen les voy a tratar de mostrar por aquí le voy a mostrar por aquí y de paso responderle la pregunta a mi amigo bueno saludar de manera muy especial a verónica gómez en méxico saludo muy especial para verónica y todos los que siguen el canal en méxico entonces jaime nos escribe desde el perú y también nos pregunta algo muy importante cómo se hace la polinizada y a qué hora se hace entonces entrelazo la pregunta de carmen y la de jaime para decirle lo siguiente mire aquí está la flor de maracuyá aquí está la flor de maracuyá mire como pueden observar es una flor totalmente sana una flor muy sana los abejones llegan y se llevan el éter que está aquí las abejas se llevan el polen que está aquí aquí vea aquí está el polen el polen que yo debo de polinizar y vea y se poliniza así hacia arriba girando un poquito la mano girando un poquito la mano con los deditos así vea mire cómo están untados de polen girando 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 entre más polen más cantidad de polen pegue yo aquí arriba a estos bichitos yo lo llamo bichitos porque pues así nos entendemos nosotros en el campo si si yo hablo técnicamente de pronto la gente no entiende entonces entre más polen peguemos en estos bichitos más llenita nos va a salir la fruta más pulpa vamos a tener vamos a tener entonces qué hacemos transportar de aquí de aquí de estas cositas a estas cositas transportarle el polen hacia arriba así se hace la polinizada la polinización manual así se hace a qué hora la hacemos aquí empieza empezamos a polinizar a las 2 de la tarde 2 de la tarde aquí cuando calienta bastante a la 1 a 1 a las 12 12 y media 1 ya hay flores abiertas pero ya un 100% 2 de la tarde entonces hora de polinizada 2 de la tarde que hay que hacer con las abejitas hay que controlarlas porque las abejitas no nos polinizan las flores de maracuyá no son polinizadoras en flores de maracuyá en otros cultivos en otras cosas como aguacate y algunos otros cultivos si funcionan las abejas pero maracuyá no funciona si usted tiene cultivo de maracuyá y tiene muchísimas abejas la producción va a ser muy baja demasiado demasiado baja no va a ser no va a ser negocio no va a ser negocio tener el cultivo de maracuyá porque las abejas no le van a dejar cuajar las maracuyá eso quería mostrarles hoy amigos contentando esas preguntas invitarlos a que se suscriban al canal a que compartan los vídeos ya que me escriban soy guillermo gutiérrez del campo para el mundo